Y hola que tanta gente, bienvenidos a un nuevo video mas para este canal chicos En este caso estamos con plantas vs zombies 2 En una especie de video medio fusionado, combinado Que es una especie de canje a tu planta jugando De probando plantas al máximo nivel Y de información del pdc, en este caso tenemos a la planta nueva Que literal no se como se diga en español Pero tampoco en ingles, la verdad esto es un sundae Más o menos así creo que decir Algo por ahí que si es que me acuerdo el nombre se lo digo más al final En fin y al cabo lo único que hace esta planta es Más o menos como una habilidad combinada con la zanplanga La planta es totalmente inmortal Por acá tenemos una imagen de lo que vendría a ser la planta que se viene en la futura actualización Es tipo inmortal la planta no se por qué Creo que quizás la pueda matar lo que vendría a ser los zombies 10 Pero ya veo que los zombies normales no pueden en absoluto Al nivel 10 la planta es sumamente buena Es una planta si o si de la familia solar Es como una margarita pero sin ser la margarita en este caso produce soles Tipo con la habilidad combinada de tomate solar Y del hongo solar que en este caso lo que hacen es La del tomate solar explotar y dejar una horda de lo que vendría a ser girasoles Tenemos por acá la información del landón Que vendría a ser el nuevo evento que se viene En teoría la planta es bastante buena A nivel 10 obviamente los zombies no están a nivel 1 Están como a nivel 5, 6 o 7 creo que por ahí Son zombies que tienen bastante buena la salud Que en este caso la dureza Y por acá podemos ver que A las plantas en este caso que hemos colocado Las ignoran totalmente Ni siquiera hacen por comerse Algunas si y otros no Pero no sé si esto es de efecto de que todavía no está configurada Para salir en el juego Obviamente esta es una especie de adelanto de la planta Para que ustedes la puedan guiar próximamente Cuando venga la actualización Obviamente se puede jugar sí o sí Con la versión normal de la APK 10.6.1 Que es la que en teoría ya deberían tener instalados todo el mundo Porque creo que ya salió la actualización oficial Y pues sin duda En este caso la planta la prueban a nivel 10 A nivel máximo en teoría Sin ser con maestrías ni nada por el estilo Pero la planta es inmortal Siendo sinceros no entiendo por el porqué de este motivo Obviamente yo me había confundido Porque intentaba en ese caso sacar la planta con la pala Pero no me funcionaba Hasta que después sí funcionó Se puede sacar las plantas Desplantarlas en este caso Valga la redundancia Y pues sin duda Es una planta que está buena No tan buena Bueno está bastante buena para ser planta de girasoles Planta de la familia Ilumina Menta Creo que así se decía Bastante buena Yo diría En combinación con alguna otra planta Produce bastantes soles La verdad yo tenía puesto como casi Creo que 8.000 Bueno unos 5.000 soles en total Terminé con casi 10.000 soles Y eso porque seguía Aumentando Solo que ya no podía Seguir aumentando el contador Y pues sin duda Creo que a nivel 10 Sí estaría bastante buena la planta Lo único que hace es como Ya les decía anteriormente Es como un hongo solar En vez de comerse las plantas En teoría Simplemente solo bota los soles Y Es más Profundo O especializado Vamos a enfocarnos más Es una habilidad En teoría Copiada de lo que es Sunplank De planta Acuática Pero en este caso Lo han hecho como planta Solar Y sin duda Nada más que decir Chicos La planta es bastante buena Ya ustedes lo verán Cuando jueguen el nivel El nivel Anteriormente Fue mencionado Es el Egipto 1 Bueno no Egipto 2 Por si acaso Y en teoría Ya saben Si es que quieren Alguna otra planta Para canjear Déjenmelo saber En los comentarios Próximamente Quizás hagamos La de gorro de noche Porque no la he probado Anteriormente Y esperemos que salga Muy pronto De aquí Conmigo será Hasta la próxima Y la planta Es conocida Con el nombre De De drosera Zampona Chicos Más o menos Así en español Eso es lo que vi Anteriormente Y en inglés Se llama como Sunday No sé qué No sé cuánto La verdad No entiendo muy bien En inglés Así que chicos Por acá Terminamos con el video Y les dejo El nivel En los comentarios Fijas Y ahora sí chicos Adiós It's black and white Bye Bye B B No sé B B B No sé Gracias por ver el video.